¡Suscríbete! Hombres de 30 a 40 años, tipo caucásicos, guapísimos, mujeres igual. Si sigues así, de mocha, te vas a quedar virgen y su novio toda la vida. Hola. Tu papá ya sabe que estoy aquí. Está bien. Ahorita Lourdes, desperta ahí. ¿Un amigo de internet? Ahorita, yo te lo arriesgo. Ahora puedes salir y hacer una vida normal. Ahora puedes salir y hacer una vida normal. Gracias.